Hola, esta es la clase grabada debido a la no clase del miércoles, como siempre las clases grabadas son con bajo audio y más encima de hoy estoy medio rociado, así que es peor todavía, pero bueno. Estábamos hablando de BJT y vimos parte del modelo de BJT, física, estructura, vimos cosas importantes que me interesan mucho en este curso, hay tres regiones de operación, aquí hay cuatro, pero esta realmente no la contamos mucho. Entonces hay tres, que son cortes en que el BJT no conduce, región activa en que el BJT se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje o corriente. Y la región de saturación en que el BJT actúa como un switch que no es de muy buena calidad, no es tan bueno como el switch de un MOSFET. Quien define las regiones de operación son voltajes, al igual que en un MOSFET, pero en este caso son los voltajes de unión, unión base-emisor, que sería esta unión aquí, base-emisor, y la unión colector-base, que sería esa otra unión. Entonces los voltajes de esa unión son los que definen si el BJT opera en alguna región o no. Por ejemplo, para corte ambas están en inverso, para la región activa, la unión base-emisor está en directa, lo cual significa que este voltaje es más de 0,7 volts, y la unión colector-base está en inverso, lo cual significa que el voltaje entre este nodo y este nodo es, no sé, 0, por ejemplo, o negativo. En realidad este debería ser base-colector, ¿cierto? Base-colector, esa es la unión. Ese voltaje es negativo. Después lo vamos a ver con un poco más de detalle, cuando hablemos de la región de saturación. Todavía no lo hemos visto con mucho detalle, en realidad. Hablamos de que el BJT opera como una especie de fuente de corriente, derivamos las ecuaciones y llegamos a este modelo. Este es el modelo de gran señal, que dice que entre base-emisor hay un diodo y entre colector y base hay una fuente de corriente cuyo voltaje depende del voltaje entre base y emisor. Hay otra forma de mirar esta misma relación, que es entre base-emisor hay un diodo y entre colector y emisor, o entre colector y base, hay una fuente de corriente que es alfa veces la corriente del emisor. Y alfa es un poco menor que 1. Esta notación es muy laxa, porque menor o casi igual que 1 podría ser, bueno, podría ser 1. Podría malinterpretarse esto, pero de todos modos ustedes entienden. Esto es siempre menor que 1, es estrictamente menor que 1, pero es casi igual a 1. Estos son los modelos de un NPN. Existe otro modelo que es el, perdón, otro tipo de transistor que es el PNP, que está formado por dos uniones, PN, pero al revés. PNPN, PNPNPN. Y en ese caso las ecuaciones son prácticamente iguales. Cambian los signos, pero digamos que aquí cambia la posición del colector y el emisor, ¿cierto? Porque la corriente fluye de emisor a colector. El diodo cambia de dirección, obviamente, y por eso es que va de emisor a base, y no de base de emisor, como aquí. En el caso de los modelos Pi, que son otros tipos de modelos, tenemos lo mismo. Voy a mostrar este. Hay un diodo entre base y emisor. Es un diodo, tal cual como lo conocemos, con una curva exponencial. Y luego esa corriente del diodo es multiplicada por beta para ir entre colector y emisor. Por lo tanto, aquí hay una corriente pequeña y beta es del orden de 100. Entonces, aquí hay una corriente pequeña de base, y esa corriente pequeña de base activa una corriente mucho más grande entre colector y emisor. Y esa corriente en realidad está dada por algún circuito externo que está empujando corriente por allá, por ejemplo, alguna fuente o algo. Pero nosotros, bueno, más bien el transistor aprovecha esa corriente y la limita. Entonces, de alguna forma como que está limitando la corriente máxima, que podría ocurrir por ahí. Y esa corriente máxima la está limitando a beta veces la corriente de base. Entonces, como que satura la curva, ¿cierto? Vamos a hacer esta curva bien extraña. Esta no la van a ver mucho en libros, yo creo. Es una curva característica que opera en cuatro cuadrantes. Entonces, para explicarla bien, voy a explicar primero qué es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos un voltaje entre base y emisor. Ese voltaje entre base y emisor polariza este diodo y produce una corriente de base. Luego tenemos un voltaje entre colector y base que es variable. Y perfecto. Entre colector y base. Digamos que podemos hacerlo positivo o no. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo variar. En los ejes, disculpen. En los ejes tenemos B, B, E. Aquí vamos a partir con B, B, E. Luego aquí tenemos corriente de base. Luego aquí tenemos corriente de emisor. Luego aquí tenemos corriente de colector. Entonces, cuando aplicamos B, B, E. Aquí circula una corriente que es B, E, B, E. Esto es como un diodo, ¿cierto? Según estos modelos esto es como un diodo entre base y emisor. Por lo tanto, la corriente de base va a ser según una exponencial. Y si tenemos este voltaje aquí, vamos a tener esta corriente de base. Luego la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Entonces aquí tenemos una recta que tiene una pendiente de beta más 1 en esta relación. Eso es beta más 1. Este es mucho más grande que ese. Esto es beta, esto es 1. Perdón, esto es beta más 1, esto es 1. Entonces eso nos entrega una corriente de emisor muy grande. Luego esa pasa por alfa, que es un poco menor que 1, pero que es casi 1. Y de ahí llegamos a la corriente de colector, que es prácticamente constante, cuando el voltaje colector base, entre colector y base, es lo suficientemente grande. Entonces, para voltaje colector base positivo, esto es una recta realmente. Para voltaje colector base cero, esto también es una recta. Si empezamos a bajar el voltaje colector base y llegamos a cero, también es recta. Cuando el voltaje colector base es negativo, ya ahí empieza a cambiar un poco. Y bueno, ahí se curva hacia abajo en realidad. Y se parecen mucho a las curvas del transistor, del MOSFET. Uff, este es un gran resumen en región activa. Ojo, este resumen está en región activa. Ya vamos a ver las curvas con un poco más de simplicidad. Este gráfico en realidad nos ayuda a entender más o menos lo que pasa en todos los cuadrantes, pero vamos a ir después de esas curvas. Este resumen es de región activa. Entonces, esta es ley de Kirchhoff, ¿cierto? Ley de nodos. La corriente emisor es la suma de la corriente base y la corriente de colector. La corriente de colector en región activa es una exponencial donde el argumento incluye el voltaje base emisor. Entonces, esta corriente es función de Be, un voltaje base emisor. La corriente de emisor y la corriente de base tienen la misma ecuación, pero están divididas por un factor. Alfa en el caso de la corriente emisor, beta en el caso de la corriente de base. Alfa es menor que 1, beta es mucho mayor que 1, del orden de 100, puede ser 200, puede ser 500. Para transitor es muy especial. Beta, hay una ecuación para beta. Vemos que depende de un montón de parámetros del transistor. La corriente de colector es beta veces mayor que la corriente de base. Esa ecuación está aquí, ¿cierto? Y es alfa veces la corriente de emisor. O sea, es un poquito más chica la corriente de colector que la corriente de emisor. La corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Y es la corriente de colector dividido por alfa. Un poquito mayor que la corriente de colector. La corriente de base es beta veces menor que la corriente de colector, como dice aquí. Y es beta más 1 veces menor que la corriente de emisor. Lo que más usamos es beta, pero alfa igual lo usamos un poco. Estas son las relaciones entre alfa y beta. Entonces, cuando beta es del orden de 100, alfa es del orden de 0.99. Y su vez depende del área de la unión base-emisor. Y depende de una serie de otros parámetros. A beta le llamamos beta-f o hf, que es la ganancia corriente de emisor común. O sea, si hacemos un transistor como un amplificador de emisor común, que es un tipo de amplificador, vamos a ver que tiene ganancia corriente de beta. Y alfa es la ganancia corriente de base común. Si hacemos un amplificador de base común, ese va a tener una ganancia alfa. Una ganancia corriente alfa. Ok, ¿qué pasa con BCB negativo? De eso no lo hablamos. Aquí en realidad llegamos a BCB 0. Pero, ¿qué pasa si BCB es negativo? Cuando BCB se vuelve negativo, mantiene la corriente. Y cuando llega a menos 0.4 volts, empieza a bajar la corriente. Y ahí hablamos de región de saturación. Entonces, cuando BCB es mayor que menos 0.4 volts, hablamos de región activa. Y cuando BCB es menor que menos 0.4 volts, más o menos. Eso es un aproximado práctico. Hablamos de región de saturación. Entonces, la curva completa nos queda así. Este es más o menos 0.2 volts. Entonces, esta es la típica curva parecida a las que veíamos de los MOSFETs. ¿Cierto? Quieren algo así, más o menos. Algo así. Con I sub. Perdón. B. C. No, perdón. Este MOSFET de S. I sub D. Estas eran las curvas que veíamos para los MOSFETs. En el caso de los BJT se parecen un montón. Son súper parecidas. La diferencia es que esta transición entre región activa y región de saturación ocurre cuando BCB es del orden de 0.2 volts. Yo aquí dije menos 0.4. Esto es para BCB. Pero cuando aquí ponemos BCE, del orden de 0.2 volts. ¿Qué pasa con estas curvas? Bueno, a medida que yo aumento BE, estas curvas de corriente crecen. En región activa actúa como una fuente de corriente constante, horizontal aquí, con gran impedancia. No es infinita, entonces en realidad estas curvas fueron así. Subiendo un poco. Pero casi. Y en región de saturación, opera con baja impedancia. Entonces en corte, I sub C y I sub B todas valen 0. Y en saturación, uff, no sabemos lo que pasa todavía. Ya vimos lo que pasaba en activa, ¿cierto? Hoy hemos dicho que I sub C igual I sub S por E a la fe. PE partido por BT. Saturación, I sub C es lo mismo que en activa, pero se le resta otra corriente. Que es debido a que la unión base-colector entra en región activa. Y al restarse esas dos corrientes, queda una corriente más pequeña. En la práctica, esta ecuación no la vamos a usar. Vamos a usar otras ecuaciones. Y voy a explicarlo a continuación. Beta, dijimos. Vamos a volver atrás. Beta me relaciona corriente de base con corriente de colector. O sea, la corriente de colector es beta a veces mayor que la corriente de base. Pero, ¿qué pasa? Aquí yo tengo mi circuito. ¿Qué pasa si la fuente está entregando la corriente por el colector? Es incapaz de entregarme beta a veces la corriente de base. Cuando eso ocurre, caemos en región de saturación. Vamos a verlo con cierto detalle aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para entenderlo. ¿Por qué? Porque esta parte es distinta a lo que habíamos hablado en MOSFET. Un poco complicado de entenderlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que tenemos aquí un BJT y que aplicamos 5 volts. Digamos que este BJT tiene beta igual a 100. Aquí aplicamos 5 volts. Por aquí empieza a circular algo de corriente. Va a haber una corriente de base. Va a haber una corriente emisora, obviamente. Digamos que al polarizar esta unión, ¿qué pasa en esta unión? Si este está igual que un diodo, entonces, ¿qué voltaje deberíamos tener acá si estoy igual que un diodo? A ver, piénsenlo un segundo. Del orden de 0,7 volts. Entonces, aquí hay como 0,7 volts. Digamos que esta es 4,3 kilos. Aquí hay 5 menos 0,7 y 4,3 volts. Por lo tanto, esta corriente es de 1 miliampere. Corriente base de 1 miliampere. Es una corriente base enorme. Entonces, lo que me dice este transistor es que este... Dado que beta es 100 I sub C, debiera ser 100 veces. Corriente base. O sea, debiera ser 100 miliampere. Si yo aquí... Lo tengo polarizado, por ejemplo, con 9 volts. Y aquí pongo una resistencia, no sé, por decir algo... Este es 1 kilo. Entonces, yo aquí voy a tener 9. Aquí tengo 1 kilo por 100 mili. ¿Cuánto 1 kilo por 100 mili? Ah, es como 100 volts. Perdón. Yo puedo tener una caída de 100 volts si mi fuente solamente es capaz de entregarme 9 volts. Imposible. A ver, si esto hubiera sido... Vamos a ponernos en otro caso hipotético. Si esto hubiera sido 10 ohms... Por... A ver... Volvamos atrás. Corriente base es 1 mili. Corriente de colector en región activa debería ser 100 veces 1 mili. Debiera ser 100 mili. Pasar 100 mili por 10 ohms me da 1 volt. Estos 9 volts son capaces de polarizarme 1 volt acá. Perfecto. Entonces aquí van a quedar 8 volts. ¿Estamos bien? Esto va a funcionar. Va a estar en región activa. Pero si yo subo este a 10... A 100 ohms... Aquí este sube a 10 volts. El llegar a 10 volts es el mayor que los 9. Estos 9 no son capaces de entregarme 10 volts. Cuando eso ocurre... Salgo de región activa y caigo en región de saturación. Y en la región de saturación la corriente cae rápidamente y beta ya no funciona. Entonces beta tiene validez solamente en región activa. Entonces volvemos atrás. Estas ecuaciones que me dicen que la corriente de colector es beta veces corriente base solo valen en región activa. En región de saturación beta ya no tiene validez. Entonces en este ejemplo que aquí habría una caída de 10 volts cuando estamos alimentando con 9. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Eso no puede ocurrir. De hecho, cuando eso ocurra, en realidad lo que va a suceder aquí es que el BJT va a quedarse con un voltaje muy chiquitito para operar. Entonces dijimos que era beta igual 100. Esto eran 10 ohm. Eran 10... perdón, eran 100 ohm. Entonces va a quedarse con un voltaje muy chiquitito para operar aquí. Ese voltaje es del orden de 0.2 volts. Si aquí tengo 9 volts y aquí tengo 0.2, en esta caída de tensión va a ser de 8.8 volts. Y en 100 ohm, 8.8 volts, me da una corriente de colector de 8.8 volts partido por 100 ohm. ¿Y eso es cuánto? O sea, de I sub C va a ser 88 miliampere. I sub B es 1 miliampere. Si yo divido estas dos, mejor voy a dividirlas, voy a poner el signo de división aquí. Eso me da... 88. O sea, el beta forzado... Es 88. Que es menor que el beta que tenía nuestro transistor. ¿Qué pasa si ahora... Subimos... Entonces, ¿qué es ese beta forzado? Es el beta efectivo que hay en este transistor cuando está polarizado de esta forma. Vamos a hacer lo mismo. Aquí sigue habiendo 4.3 kilos. Seguimos con 1 miliampere acá. Pero aquí vamos a poner 1 kilo ohm. Si aquí hay 1 kilo ohm... Aquí hay 1 miliampere. Nosotros nos gustaría, si beta estuviera funcionando, que aquí hubiera 100 miliampere. Porque beta es 100. 1 miliampere por 100. Me da 100 miliampere. 100 miliampere por 1 kilo me da como 100 volts. Esos 9 volts no son capaces de entregarme 100 volts. Por lo tanto, el transistor va a operar con un voltaje mínimo que es 0,2 volts, más o menos. Entonces, aquí va a haber 8.8 volts. Y 8.8 volts. En 1 kilo ohm me dan una corriente. Y su... C, perdón. Fue 8.8 volts partido por 1 kilo ohm. Y eso es 8.8 miliampere. Entonces, el beta forzado, que va a ser la corriente de colector en región de saturación, dividida por la corriente de base, va a ser en este caso 8.8 miliampere. O sea, el beta forzado, que es el beta cuando estoy en región de saturación, es mucho menor que beta en región activa. Entonces, el beta, que nosotros aprendimos aquí, es beta para región activa. Cuando nos vamos a saturación, la fuente externa ya no es capaz de mantener la corriente de región activa. Cuando eso ocurre, la corriente cae. Y esa caída de la corriente, porque ya no somos capaces de mantenerlo, hace que el beta aparente sea más pequeño. Ese beta aparente le llamamos beta forzado. Beta forzado es siempre menor que beta. En caso en que sean iguales, significa que estoy justo al borde de la región de saturación. Y el beta forzado está definido como corriente de colector en saturación, dividido por corriente base. Si beta forzado y beta son iguales, estoy justo ahí en el borde. Muy bien, entonces, beta forzado, esto ya lo expliqué antes, ya hice el ejemplo, pero lo vamos a repasar ahora. Beta forzado tiene que ver con beta para región de saturación. Entonces, beta vale solo en región activa, en saturación beta no vale, y entra beta forzada. Y beta forzada es una definición, ¿no? Y que I sub C es A partido por I sub B. Esa es beta forzada. Y es menor que beta. En el fondo, si es que esta fuente no es capaz de entregarme corriente suficiente para hacer que la corriente de colector sea beta veces mayor que la corriente de base, entonces la corriente de colector va a ser menor que beta veces la corriente de base. Entonces, cuando la corriente colector es menor que beta veces la corriente base, debido a que el circuito externo no es capaz de entregar tanta corriente. A un voltaje razonable, y entonces el voltaje colector emisor, que es este que está acá, cae a aproximadamente 0.2 volts. Cuando este es 0.2 volts, nosotros podemos calcular esa corriente por ley de Ohm. ¿Por qué me interesa beta forzada? Beta forzada es una medida de cuán profundo estoy yo en mi región de saturación. Por ejemplo, si beta forzada fuera igual a beta, estoy justo en el borde, pero si beta forzada es, por decir, 10 veces menor que beta, tengo un factor de seguridad de 10 de que estoy en región de saturación. A veces, yo quiero operar en región de saturación, porque quiero que el transistor opere como switch. Por lo tanto, yo me esfuerzo por estar en región de saturación, y el beta forzado va a ser mucho menor que el beta. Entonces, hay un factor que le llamamos de diferentes formas, según la traducción. Mejor lo voy a definir de otra forma. Es un factor de sobresaturación o sobreexcitación. Y ese factor es igual a beta partido por beta forzada. Y eso es igual a Ic que debiéramos tener, dividido por Ic saturación. Mejor aquí vamos a poner activo. Entonces, esto es un poco complicado de entender. Esto es un poco complicado de entender, pero es mucho más simple de lo que realmente parece. A ver, mejor lo vamos a definir de otra forma. Vamos a definirlo mejor como I sub B. Partido por I sub B. Necesaria para que estemos en el borde de la saturación. Edge of Saturation. Esa es una definición un poco más fácil de aplicar. Entonces, eso es beta forzado y esto es el factor de sobresaturación. ¿Qué significa el factor de sobreexcitación o sobreexcitación? Sobreexcitación creo que es el nombre más comúnmente empleado en español. Significa que si es que yo tengo un factor de sobreexcitación alto, entonces estoy muy profundo en la región de saturación y por lo tanto el transitor va a estar saturado. Si tengo un factor de sobreexcitación de 2, por ejemplo, significa que no estoy muy profundo en la región de saturación y por lo tanto puede que el transitor esté saturado, puede que no. Vamos a hacer ejemplos de esto y yo espero que esto quede más claro al pasar por ejemplo. Pero sería interesante calcular este I sub B EOS. Calculemoslo aquí para este circuito. Entonces aquí hay 10 volts, aquí hay 1 kilo ohm. Si es que estuviera saturado, si estuviera saturado, entonces ¿cuánta corriente habría aquí? Bueno, si estuviera saturado aquí habría 0,2 volts. En realidad esto es 0,2, es más bajo, está por aquí, no sé. Aquí habría 0,2 volts. Aquí hay 10, por lo tanto aquí hay 9,8 volts. En 1 kilo son I sub C igual a 9,8 miliamperes. Si es que estuviera saturado. Para que esté saturado, y si I sub C es 9,8 miliamperes y beta vale 100, entonces I sub B debería valer 9,8 dividido por 100, 0,98, 0,098, 98 microamperes. Perfecto, entonces con I sub B de 98 microamperes yo estoy justo saturando. Si I sub B fuera mayor que 98 microamperes, seguro que estoy saturado. Si I sub B fuera menor que 98 microamperes, no voy a estar saturado, voy a estar en región activa y beta va a tener validez. Entonces en el momento en que son iguales, estoy justo en el borde entre región activa y región de saturación, ese lo que yo le llamo edge of saturation. Entonces el I sub B en el borde de la saturación es el mínimo I sub B para que el transistor esté saturado. Y luego, si es que yo aplico una resistencia de base tal que I sub B sea mayor que el I sub B en el borde de la saturación, entonces el transistor va a estar saturado de todas maneras. Esta es la curva característica, región activa, saturación y corte, configuración emisor común. Entonces aquí tenemos voltaje colector emisor, aquí tenemos corriente colector, estas son las curvas, esto es para B, B, E, creciente. Vemos que el beta varía con la corriente, bueno, la corriente puede variar varios órdenes de magnitud, mientras que beta varía relativamente poco y varía con la temperatura, entonces beta crece con la temperatura. La temperatura, excelente, bueno, sabe, o sea, si yo tengo un transistor y aplico aquí un voltaje y empieza a circular corriente y esa corriente hace que el transistor se caliente probablemente va a aumentar la corriente y se aumenta la corriente va a hacer que se caliente más y eso va a aumentar la corriente aún más, lo cual es malo, porque puede que termine rompiéndose el transistor. Entonces yo puedo poner otro transistor en paralelo. Si yo pongo otro transistor en paralelo, uno de estos dos se va a calentar un poco más, al calentarse un poco más va a tener más corriente, va a subir más la temperatura, va a haber más corriente hasta que se va a quemar. Este otro después va a tener más corriente hasta que sube la temperatura y se va a quemar. Por lo tanto, si el transistor no es lo suficientemente grande y yo digo, lo voy a arreglar poniendo el transistor en paralelo, eso no sirve mucho, porque termina quemándose igual. Uno primero, otro después. Muy bien. Otra cosa. Beta DC y Beta AC son un poco diferentes, pero son parecidos. Para efectos de este curso, van a ser igual. Entonces, esta es una especie de receta de cocina. ¿Cómo saber si el BJT está operando en región activa o en saturación? Entonces, primero asumimos y luego confirmamos. Entonces, partimos asumiendo que está en región activa, calculo los voltajes y las corrientes, y si los voltajes resultantes me llevan a una contradicción, entonces estamos en región de saturación. Por ejemplo, en un NPN determino si VCE es mayor que 0,2 volts. Si VCE es mayor que 0,2 volts, estoy en activa. Si VCE resulta menor que menos 0,2 volts, entonces está mal el supuesto VCE es 0,2 volts. Estoy en saturación. Si estoy en saturación, calculo voltaje y corrientes asumiendo VCE igual que 0,2 volts, que se llama VCE SAT. Determino beta forzada, que es IC SAT partido por I sub V, y confirmo que beta forzada es menor que beta. Determino la corriente de base al borde de la saturación, que es IC SAT partido por beta, y luego determino el factor de saturación, que también le llamamos factor de sobreexcitación o sobresaturación, como I sub V partido por I sub V al borde de la saturación. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona esto de beta forzada, no importa. Tengo esta receta de cocina que me ayuda a entenderlo. Vamos a otro tema, polarización. Al igual que en los MOSFETs, queremos ajustar el punto de operación para que el transistor opere en una región de operación muy definida, con parámetros muy definidos. Eso va a determinar ecuaciones, va a determinar cómo se comporta. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo aplico BCE y RC. Eso hay un T-B-Nin. a recta de carga. El BJT con un VBE va a variar. Entonces, que variamos este VBE, vamos a tener esta curva, o esta curva, o esta curva. Entonces, diferentes VBE van a posicionar mi punto de operación Q en diferentes corrientes y en diferentes regiones. Estos dos están en región activa. Este otro está en región de saturación. Entonces, va a depender de mi voltaje o de mi resistencia aquí en qué región de operación me encuentro. Yo quiero que la región de operación sea predecible y sea estable. Vamos a ver un ejemplo, pero primero vamos a ver cómo andamos de tiempo. Estamos bien de tiempo. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es región activa. Determine voltajes de nodo y corrientes de rama. Suma VT igual 100. ¡Oh! Esto es un PNP. Por el símbolo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos más 10 volts, aquí tenemos menos 10 y aquí tenemos tierra. A ver, en un PNP, si es que circula corriente aquí, esto es como un diodo. Por lo tanto, si aquí hay 0, aquí tiene que haber 0,7 volts. Si aquí hay 0.7 volts, aquí hay una corriente que es 10 entonces I sub E debería ser eso, ¿no? Aquí hay 0,7. Ahí I sub E está definido al tiro. I sub E va a ser 10 menos 0.7 partido por 2 kilos. Y eso es, déjenme chequearlo. Esto es 4.65 miliamperes. Digamos que si beta es 100, alfa vale beta partido por beta más 1, eso es como 0.99. Entonces, de aquí yo puedo calcular I sub C. ¿Cuánto sería I sub C? Yo sé que I sub C va a ser alfa veces I sub E, así que estoy en región activa. Y cuando alfa es 0.99, esto me da 4.6 miliamperes. Muy bien. ¿Cuánto será V sub C? ¿Cuánto es V sub C? Bueno, V sub C va a ser menos 10 volts más esta calidad de tensión que es I sub C por RC. Eso es menos 10 volts más 4.6 mili por RC que es 1 kilo. 4.6 volts. Entonces eso me da menos 5.4 volts. Eso es V sub C. Menos 5.4 volts. En este caso V sub C es mucho mayor que 0.2 volts. por lo tanto siguiendo esta receta de cocina este en realidad es así. Porque el lado depende de si es N, P, N o P, N, P. En un P, N, P estos dos invierten en V, S. V, S es menor que menos 0.2 volts. Perdón, perdón, perdón. Este era el P, N, P. Aquí está. Ahí está. V, S, es menor que menos 0.2 volts. O V, S, es menor que 0.2 volts. Mayor que 0.2 volts. Cuando eso ocurre estamos aquí estamos en región activa. Si estamos en región activa entonces existe beta. Beta opera. Beta implica que yo puedo tener I sub B. Por ejemplo I sub B es I sub C partido por beta. Y eso me da 0.046. miliamper. Listo. Ahí salió. Veamos otro ejemplo. Este está en saturación. Entonces me dicen que beta está en el intervalo entre 50 a 150 y me piden que determine el Rv variable tal que el factor de sobreexcitación sea mayor que 10. Digamos que sea 10. En peor caso. ¿Cierto? Entonces bueno lo primero que hago es calcular cuál es la corriente aquí cuando este transistor está en saturación. Si está en saturación yo sé que Bce vale 0.2 volts. Entonces I sub C saturación es 10 volts menos 0.2 volts partido por un kilo y eso es 9.8 miliamperes. Esa es corriente de colector en saturación. El I sub B al borde de la saturación sería entonces el I sub C de saturación partido por beta y eso es 9.8 partido por beta. A ver este beta puede ser 50 hasta 150 ¿Cierto? Si yo quiero asegurarme que el factor de sobreexcitación sea mayor que 10 entonces voy a poner aquí una resistencia que sea lo suficientemente chica. Entonces si por ejemplo yo calculo esa resistencia para un beta de 150 voy a tener un I sub B EOS pequeño ¿Y qué pasa si mi transistor en vez de tener beta de 150 tiene beta 50? Entonces ahí no voy a tener el factor de sobreexcitación que estoy buscando está mal no lo voy a tener entonces voy a usar el beta más pequeño el beta más pequeño en el fondo es el peor caso ese es el peor caso para el beta más pequeño que es el peor caso yo calculo mi I sub B al borde de la saturación y eso me da 0.196 miliamperes entonces si tengo 0.196 miliamperes aquí de seguro da lo mismo cual beta tengo voy a estar súper saturado ¿cierto? entonces el I sub B que voy a elegir va a ser para tener un factor de sobreexcitación mayor que 10 va a ser 10 veces mayor que I sub B al borde de la saturación eso me da 1.96 miliamperes ahí sí que va a estar súper súper saturado y para llegar a 1.96 miliamperes ¿qué RB necesito? bueno aquí tengo 5 volts aquí tengo 0.7 volts 5 menos 0.7 es 4.3 dividido por RB me tiene que dar esto por lo tanto RB es 5 menos 0.7 partido por 1.96 miliamperes y eso me da 2.2 kilooh con eso aseguro que el transistor está súper súper saturado independientemente de beta ok aquí hay otro ejercicio este tiene un divisor de tensión en la entrada determina voltajes de nodo y corrientes de rama suma beta igual 100 ¿cómo hacemos esto? sí porque esto aquí hay 0.7 volts pero ¿qué hay acá? a ver esto tiene un equivalente de Tven ¿cierto? sí porque si yo saco este nudo yo corto este cable voy a medir un voltaje y si conecto este cable voy a medir un voltaje más bajo porque va a haber corriente base entonces yo puedo hacer un Tvenin de aquí yo puedo hacer un Tvenin pero no hacer un Tvenin entonces aquí en vez de haber 15 volts cuando esto está en circuito abierto esto tiene un divisor de tensión 15 aquí caen 5 volts muy bien y la resistencia de Tvenin el equivalente de Tvenin visto hacia allá va a ser bueno si yo apago esta fuente estos dos quedan en paralelo 50 en paralelo 100 me da 33.3 kilos entonces este pedazo de circuito es idéntico a este pedazo de circuito muy bien y luego eso entra a mi BJT o el 5V esos dos circuitos son idénticos ¿podría calcular el voltaje aquí? bueno entraremos yo sé que este 5V es la caída de tensión aquí unisope por 33.3 kilos más V V que es 0.7 volts más ¿qué corriente de aquí? hay 3 kilos por la corriente de emisor pero la corriente de emisor a ver yo sé según las ecuaciones que i sub si esto es en región activa es beta más 1 veces i sub b o equivalentemente i sub y sub y sub i sub partido por beta más 1 yo puedo usar cualquiera de las dos y reemplazar lo que quiera reemplazar entonces por ejemplo puedo despejar i sub e entonces reemplazo i sub b aquí luego despejo i sub e y si hago eso llego aquí i sub e es estos 5V estoy despejando aquí menos 0.7V partido por re 3 kilo más 33.3 kilo partido por beta más 1 eso es lo que resulta ¿Va? eso me da 1.29 miliampere pues analicemos esta ecuación i sub es un voltaje que es el voltaje que hay entre base no el voltaje base emisor sino que hay el voltaje que hay entre las caídas de tensión entre la resistencia de base y las de emisor perfecto entonces eso es y sube es un cociente entre ese voltaje 5V menos 0.7 que es esta caída de tensión y esta caída partido por algo raro que es 3 kilos más esta resistencia dividida por beta más 1 entonces esto sería más o menos como si esta resistencia estuviera en el emisor pero tuviera un valor beta más 1 veces más pequeño entonces eso es un efecto bien curioso porque dado que corriente de base y corriente de emisor están relacionadas por beta más 1 entonces si yo pongo una resistencia en la base eso es como equivalente a que yo pusiera una resistencia en el emisor que fuera beta más 1 veces más pequeño o al revés si pongo una corriente en el emisor eso sería equivalente a poner una corriente una perdón si pongo una resistencia en el emisor eso sería equivalente a poner una resistencia en la base que fuera beta más 1 veces más grande a eso le llamamos reflejar resistencia de emisor o de base entonces al pasar de base a emisor estoy dividiendo por beta más 1 al pasar de emisor a base estoy multiplicando por beta más 1 muy bien de aquí saqué I sub B entonces de aquí puedo sacar I sub C que es alfa I sub B y eso es 1.28 miliamperes I sub B se puede calcular también que es I sub C partido por beta y eso es 0.0128 miliamperes y puedo calcular BC y BE y con eso voy a saber si estoy en región activa o no entonces BC es 15 volts menos IC por 5 kilos y eso me da 8.6 volts y este de aquí es esto de aquí es 3 kilos el voltaje es 0 volts de tierra más 3 kilos por I sub B y eso es 3.87 volts me parece esta diferencia BC es mucho mayor que 0.2 volts por lo tanto estoy en región activa muy bien agreguemos efecto raro al transistor entonces el BJT en realidad no parece una fuente de corriente ideal sino que tiene unas curvitas y unas pequeñas pendientes y todas esas pendientes para diferentes BE se intersecan en un punto menos BA ese menos BA es el voltaje early y lo que produce es que aquí hay una especie de pendiente y esa pendiente hace que la curva ya no sea la típica exponencial sino que queda multiplicada por un factor que depende de BCD con eso nuestra ecuación cambió un poco pero está bien entonces eso le llamamos efecto L muy bien vamos a BJT en pequeña señal déjenme ver cómo vamos de tiempo si seguimos bien de tiempo miremos el BJT en pequeña señal entonces hablamos de cuatro regiones de operación son tres las que más nos importan cuando usamos el BJT como interruptor opera entre corte y saturación cuando estamos operándolo como amplificador tiene que ir en región activa está polarizado correctamente en un punto de operación en región activa con voltaje y corriente bien definido entonces pequeños cambios en torno a ese punto de operación son las señales y la forma en que el BJT procesa esas señales depende de cómo estamos cómo son los parámetros de pequeña señal del transito entonces lo que vamos a hacer para simplificar nuestro análisis es emplear un modelo para análisis en pequeña señal para BJT esto es lo mismo que hicimos para Moss entonces vamos a partir con un ejemplo que es un BJT operando en configuración emisor común o common emit el emisor es común la entrada está en la base la salida está en el colector entonces hay algún circuito que se encarga de mantenerlo en región activa ¿cierto? si es que no tenemos eso podemos trazar nuestra curva esta es la curva de transferencia estática de voltaje salida a partir de voltaje de entrada así que mi voltaje de entrada es muy pequeño menor que 0.7 volts el transistor va a estar en corte no va a conducir nada de corriente por lo tanto esta de aquí va a haber corriente 0 si hay corriente 0 aquí el voltaje de salida va a ser muy alto va a ser PSC cuando superamos cuando superamos los 0.7 volts en VI entonces esto es más o menos 0.7 volts empieza a conducir cuando empieza a conducir rápidamente a medida que subimos VI la corriente va a crecer exponencialmente de tal forma que va a llegar super rápidamente abajo y luego vamos a llegar a saturar aquí entonces no puede seguir bajando y llega a un VCE de 0.2 volts y ahí ya estamos saturados entonces hay un rango de voltaje aquí aquí estamos en región activa y pequeños cambios en la entrada producen grandes cambios a la salida según está pendiente está pendiente entonces la ganancia es más o menos el mono general de lo que estamos haciendo entonces a mí de repente me gustaría entender por ejemplo cuál es la ganancia de este circuito yo podría a ver cuál puede ser la ganancia yo sé que VO ¿cuánto es VO? yo sé que VO es VCC menos la caída de tensión aquí que es RC por la corriente y la corriente colector es I sub S por E a la B BE partido por BT ah pero B es B sub I entonces ahí yo tengo una relación entre VO y BI yo tengo esa relación aquí o sea esa curva es eso esta ecuación y si yo derivo puedo sacar la ganancia entonces AB es D que yo derivo a de BI y eso es bueno VCC la derivada de VCC es cero entonces me da ¿cuánto derivo esto? me da menos RC ¿cuál es la derivada de esto? y su vez la derivada de la exponencial es la exponencial ¿cierto? es la misma E a la BI partido por BT por regla de la cadena tengo que terminar con un BT ahí abajo ah pero un momento todo esto que está acá todo esto que está acá es I sub C entonces el A sub D va a ser menos IC RC partido por BT IC por RC es la caída de tensión aquí entonces la caída eso es caída de tensión en RC partido por BT o ya calculé la ganancia muy bien no fue tan difícil no fue tan tan difícil pero tal vez hay formas mejores de calcular la ganancia vamos a estudiarlo más adelante a ver entonces cuando opera como amplificador tengo un VBE y ese VBE al pasar por este diodo produce corriente de colector pequeños cambios en VBE producen grandes cambios en la corriente de colector y esos grandes cambios en la corriente de colector me sitúan en puntos diferentes de este TN entonces pequeños cambios en mi voltaje base emisor que en mi voltaje de entrada producen grandes cambios en mi corriente en mi voltaje de salida que en mi voltaje de colector de emisor interesante hay otros puntos de vista que es I sub C versus VBE si varía un poquito VBE varía un montón I sub C entonces vamos a definir un parámetro que le llamamos GM que es la transconductancia que por definición es la derivada en este punto o sea es de IC AD GBE esa es la transconductancia entonces ¿cuál es la idea? la idea es que este transistor que está operando en gran señal perdón que está operando con una fuente variable por superposición nosotros podemos llevarlo a un circuito en gran señal que es no lineal de aquí podemos calcular I sub C y de aquí eventualmente podemos calcular GM luego lo llevamos a pequeña señal donde apagamos la fuente constante y analizamos como si estuviéramos en circuito derivemos el modelo de pequeña señal del transistor entonces yo sé que I sub C esta es instantánea es I sub S por E a la B B E partido por B pero yo sé que B B E es B B E de gran señal más un B B E de pequeña señal entonces yo puedo sacar que I sub C es I sub S S por E a la gran señal y que pasa cuando ah cuando tengo una suma en el exponente es como tener un producto B B E partido por B T yo sé que esto es I sub C de polarización entonces el I sub C instantáneo va a ser I sub C por E a la B B E partido por B T si B B E es lo suficientemente chico entonces yo puedo hacer una expansión de Taylor y ahora aquí esto es I sub C multiplicado por la expansión de Taylor de la exponencia del Q1 más B E partido por B T ¿cierto? y eso es lo mismo que I sub C más I sub C de pequeña señal ¿dónde? I sub C de pequeña señal va a ser I sub C por B B E partido por B T ¡uh! ya estamos viendo lo que pasa ¿cierto? de hecho I sub C de pequeña señal vamos a ponerlo de otra forma es I sub C partido por B T por B B E de pequeña señal aquí están los dos relacionados a esto le llamamos G M entonces I sub C de pequeña señal es G M por B B E y G M resultante es I sub C partido por B T muy bien si estuviéramos en MOSFET ya habríamos terminado no estamos en MOSFET y tenemos que ver qué es lo que sucede con las resistencias de base y de emisor en pequeña señal ¿por qué? el modelo de pequeña señal en este caso incluye resistencias de base y resistencias de emisor a ver la corriente de base es I sub C partido por beta eso va a ser I sub C de gran señal partido por beta más I sub C de pequeña señal partido por beta yo sé que esta es I sub B ¿cierto? esa es I sub B y esto otro es 1 partido por beta por I sub C de pequeña señal que habíamos calculado antes que era I sub C partido por B T que será nuestro G M por B T E entonces podemos definir porque esto nos relaciona corriente de base con voltaje de base emisor entonces hay una especie de resistencia entonces podemos definir una resistencia de base o R pi en pequeña señal que va a valer B B E eso es por definición partido por I sub B y su valor es beta partido por G M y equivalentemente es B T partido por I sub B oye recuerden que B T no es voltaje de umbral aquí B T es K T partido por Q en MOSFET B T vale voltaje de umbral en B J T B T vale 0.025 volts a temperatura ambiente B T es voltaje térmico muy bien y que pasa con I sub B I sub B es yo se que es I sub C partido por alfa y eso es I sub C de gran señal partido por alfa más I sub C de pequeña señal partido por alfa I sub C de gran señal partido por alfa es I sub B mientras que I sub C de pequeña señal partido por alfa es I sub B chica que yo se que es I sub C partido por alfa así que así que es 1 partido por alfa por I sub C partido por B T por B B ah y eso es G M entonces yo de aquí puedo sacar que I sub C es G M partido por alfa por B B por lo tanto puedo definir R como que sería una resistencia de emisor como B B E partido por I sub B y es alfa partido por G M alfa partido por G M y eso es prácticamente 1 partido por G M porque alfa es prácticamente 1 y eso es B T partido por I sub E B B en pequeña señal va a ser I sub B por R pi y va a ser lo mismo que I sub E por R en la misma ecuación y R pi es beta más un veces más grande que R cuando beta tiende a infinito entonces R pi es infinito y estamos en un caso de Moss mismo caso de Moss entonces esto cuando beta es infinito es un caso hipotético ¿no es cierto? no ocurre entonces estos son nuestros circuitos equivalentes para pequeña señal tenemos modelos pi y modelos t entonces el modelo pi tiene un R pi entre base y emisor el modelo t tiene un R entre base y emisor este es el que más vamos a usar probablemente este de aquí esto no lo vamos a usar mucho entonces aquí tenemos un R pi entre base y emisor y un G M B este es igual que el modelo del Moss con la diferencia que hay un R pi aquí y este otro modelo modelo t hay un R entre base y emisor y R vale alfa partido por GM en el caso del Moss era 1 partido por GM y aquí tenemos GM V B o sea esto es realmente lo mismo que los modelos en el Moss pero cambia la resistencia el Moss este es infinita y esta es 1 partido por GM bueno ¿cómo serán los PNT en pequeña señal? y la respuesta ustedes ya la tienen son igual a los NPN en pequeña idéntico muy bien podemos perfeccionar nuestro modelo y agregarle una resistencia de salida finita RO aquí donde RO es PA partido por I sub C entonces ya tenemos nuestro modelo ya podemos largarnos a diseñar y analizar ¿cierto? este es un resumen del BJT en pequeña señal regana activa obviamente estas ecuaciones valen para todos los modelos que hay en la página anterior I sub B es I sub C más I sub B I sub C es I sub S por B E a la B B partido por BT y es a su vez beta veces I sub B y es a su vez alfa veces I sub B donde alfa y beta están relacionados por estas ecuaciones GM hay varias ecuaciones esta es la que yo uso I sub C partido por BT pero hay otras ecuaciones RE yo uso esta y es de T partido por I esto también es útil y RP es yo uso esto pero son son ecuaciones relativamente fáciles de recordar porque hay un patrón claro aquí ¿cierto? y RO es VA partido por I bueno yo no puse si definimos VA como negativo es así muy bien pues entonces ¿cómo analizamos en pequeña señal? bueno determinar primero voltajes de nodo y corriente de rama en el punto de operación encontrar los modelos de pequeña señal en torno a ese punto de operación eso me da GM RO RP RE ah este distinto distinto al MOSFET porque en MOSFET era GM y R1 pero aquí también aparece en RP y RE luego apagamos fuentes independientes de C cortocircuitando las de voltaje o abriendo las de corriente reemplazamos los dispositivos no lineales por ejemplo los transistores por modelos de pequeña señal y luego analizamos como si el circuito fuera lineal entonces vamos a un ejemplo déjenme ver cómo andamos